La cooperativa Guillermo Lehmann realizó su Asamblea General Ordinaria. Previo al evento, entrevistamos al presidente de la entidad, Pablo Bocco, y también al presidente de la Asociación de Cooperativas Argentinas, Claudio Zumulú. Bueno, Pablo, a punto de iniciar uno de los actos democráticos más importantes de las cooperativas, las asambleas. Así es, hoy estamos a punto de iniciar la asamblea ordinaria, donde vamos a poner a consideración el 71 ejercicio de la institución, y bueno, esperando estar a la altura de las circunstancias y que los socios vean con agrado lo accionado en el último año. Y justamente, haciendo un balance de lo que vivieron como entidad, ¿qué le van a informar hoy a los productores justamente? No, justamente vamos a poner a consideración la memoria, el balance, el estado de resultado del ejercicio cerrado el 31 de julio. Un año muy intenso, de mucha actividad, que tuvo algunas características especiales, digamos, desde distintos puntos de vista. Primero, con la pandemia como marco general, lo que obligó a formas de trabajo poco convencionales, o que no estábamos acostumbrados, y a su vez también con algunas características climáticas bastante especiales. Un primer semestre del ejercicio sería fin del año 2020, con una sequía bastante intensa, que afectó mucho los rendimientos en los cultivos de trigo, maíz de primera. Y un segundo semestre más benigno, donde la cosecha gruesa de soja, básicamente, y maíz de segunda, se puede desarrollar con bastante normalidad. Pero siempre los años tienen características especiales, digamos. Así que, bueno, esperamos con ansiedad la presencia de los socios para presentar los resultados. Pablo, por otro lado también, me imagino que los números de las cooperativas, y de acuerdo a lo que hemos visto en el caso de Rafael, también que hay inversiones, están dando lo que ustedes programan, ¿no? Los números, la entidad está con un funcionamiento, digamos, que yo le llamo siempre que está en un círculo virtuoso, generando confianza, generando actividad, la actividad genera resultados, los resultados generan inversiones, las inversiones generan desarrollo, trabajo, es un círculo virtuoso, digamos. Y este año no escapa a esa lógica, un año muy bueno, con buenos indicadores, con buenos indicadores de rentabilidad, con muchos proyectos concretados, con un plan de inversiones hacia el 2022, también ya lanzado. La verdad que estamos muy satisfechos, digamos. Situación que es totalmente factible de que la hayamos podido realizar por el apoyo y la confianza de los socios para interactuar con la cooperativa, no es más que eso, digamos, ¿no? Así que el agradecimiento principal es hacia los socios, ¿no? Y justamente te iba a comentar eso, es decir, me imagino que para los socios es rendir cuenta y agradecer también el día a día. Sí, 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 es la oportunidad de vernos la cara con muchos que a lo largo del año por ahí no nos vimos, y agradecer, agradecer el apoyo que cada mañana, cuando la cooperativa abre las puertas, hay gente haciendo operaciones en la institución, así que eso no se paga con dinero, sino que se paga con las gracias sinceras, digamos, ¿no? La verdad que muy contento, con mucho gusto de estar aquí en Pilar. Como vos bien decías, la asamblea es el evento institucional más importante en la vida de la cooperativa, es donde se pone a consideración de los asociados todo lo hecho, todo lo realizado durante el año, y bueno, con los asociados con la posibilidad de dar aprobación a la gestión, que de alguna manera es lo que se busca desde el Consejo de Administración y desde la cooperativa. Así que contento, la verdad, que de venir hasta aquí, de ver a muchos conocidos, muchos amigos desde hace mucho tiempo, en una cooperativa que es una referencia muy clara dentro del cooperativismo agropecuario en nuestro país. Justamente, Claudio, el trabajo en conjunto que hace en la cooperativa Aleman y la Asociación de Cooperativas Argentina, ¿no? Una relación de hace muchos años, la verdad que un trabajo que nos pone muy contentos, creo que ha sido una vinculación y un crecimiento compartido para ambos, hemos aprendido de los dos lados cómo manejar y cómo profundizar el trabajo en conjunto, y una cooperativa que hoy ya ha dejado de ser de un solo lugar, es una cooperativa con una impronta regional muy fuerte, con una cantidad de oficinas comerciales y de sucursales diseminadas en todo el centro de la provincia de Santa Fe, y donde uno va y nombra a la Aleman, la Aleman tiene un peso propio súper importante, y bueno, creo que es un resultado del trabajo, de la eficiencia, de la gestión, de la dedicación, lo que pueden mostrar hoy. La verdad que nos pone muy contentos. Por otro lado, también el sistema cooperativo se afianza con estas instituciones que estamos hoy, ¿no? Totalmente. Hoy casualmente venimos de una reunión que compartimos con el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, que decía que nosotros somos empresas que estamos gestionadas desde la cooperación, que no estamos acostumbrados a hacerlo de otra manera, pero vamos al medio, salimos al mercado y competimos trabajando en cooperación. Y la verdad que eso es un dato que hoy lo resaltaba, porque lo manifiesta de manera tan clara, que el trabajo cooperativo se ha acentuado tanto, se ha fortalecido tanto, que hoy empresas cooperativas, como la Guillermo Lehmann, por ejemplo, tiene la capacidad de salir al mercado, pararse en cualquier lado y decir, acá estamos nosotros y podemos ofrecer toda esta gama de productos y servicios. Claudio, sabemos que está terminando tu gestión en ACA como presidente, ¿qué balance haces y qué le dirías a los productores también? A ver, el balance seguramente vendrá pasado el momento de la salida de ACA, yo siempre fui de la idea de que los partidos hay que terminarlos con la camiseta bien transpirada y en ese proceso estamos ahora. Lo que le diría a los productores es que sigan fortaleciendo el trabajo en cooperación, el movimiento cooperativo, este es un movimiento que se nutre de gente, de las ideas de gente, del trabajo de la gente y de la preparación de esa gente. Creo que hoy tenemos una ventaja comparativa en hacer las cosas de la manera en que lo hacemos, creo que el movimiento cooperativo agropecuario y nuclear de ACA lo está demostrando y me parece que todavía vamos a tener desafíos grandes por delante de lo que tenemos hoy, de lo que podemos hacer y de las cosas que queremos de aquí para el futuro. Así que ojalá este movimiento se siga acrecentando y se siga fortaleciendo de la mano de tantos y tantísimos productores en todo nuestro país. Gracias por acompañarnos en la presente edición de Rafaela Rural. Hasta el próximo programa.